Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Nena pedí permiso para salir de tu casa Vamos hasta la esquina para saber lo que pasa Dile a tu familia que sales con un amigo Y que es el mejor muchacho de los que has conocido Yo te prometo portarme como un amigo no más Pero si un día tú quieres lo podemos conversar Yo no soy un cara dura ni soy un loco de atar Mi corazón está libre y lo puedes atrapar Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Nena pedí permiso para salir de tu casa Vamos hasta la esquina para saber lo que pasa Dile a tu familia que sales con un amigo Y que es el mejor muchacho de los que has conocido Yo te prometo portarme como un amigo no más Pero si un día tú quieres lo podemos conversar Yo no soy un cara dura ni soy un loco de atar Mi corazón está libre y lo puedes atrapar Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Yo te prometo portarme como un amigo no más Yo te prometo portarme como un amigo no más Pero si un día tú quieres lo podemos conversar Yo no soy un cara dura ni soy un loco de atar Mi corazón está libre y lo puedes atrapar Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Cara dura Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré Caiteando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré Caiteando yo te conocí Caiteando yo me enamoré Caiteando yo quiero vivir Caiteando yo me moriré La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a ccdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcfdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdmcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdhcdcdcd Cuando mi amor cruza el río Por arriba del tablón Yo la espero por debajo Por si se cae señor Ahí parece que se cae Pero no se cae no Ahí parece que se cae Pero no se cae no Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Cuando mi amor cruza el río Por arriba del tablón Yo la espero por debajo Por si se cae señor Ahí parece que se cae Pero no se cae no Ahí parece que se cae Pero no se cae no Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Cuando mi amor cruza el río Por arriba del tablón Por arriba del tablón Yo la espero por debajo Por si se cae señor Ahí parece que se cae no Ahí parece que se cae Pero no se cae no Pero no se cae no Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Si ella pierde el equilibrio Abajo la espero yo Abajo la espero yo Paisaje de cumbia Ritmo del tambor La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia Ritmo del tambor 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 Másaje de cumbia, ritmo del tambor La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia, ritmo del tambor Paisaje de cumbia, ritmo del tambor La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia, ritmo del tambor 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 Másaje de cumbia, ritmo del tambor ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo presumido! ¡Ey! ¡Que se pago! ¡Mícalo! ¡Jejejeje! 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 ¿En ese pavo? ¡Mícalo! Te vivo en los sueños El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo así me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo así me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Oye chico Este cumbión sabroso Con mi peladita yo quiero bailar La rica cumbita que te va a gustar Yo no quiero cumbia tampoco cumbión Quiero la cumbita de mi corazón Cumbita Que buena la cumbita Tan chiquitita y como suena la cumbita Que buena la cumbita Tan chiquitita y como suena Con mi peladita yo quiero bailar La rica cumbita que te va a gustar Yo no quiero cumbia tampoco cumbión Quiero la cumbita de mi corazón Cumbita Que buena la cumbita Tan chiquitita y como suena la cumbita Que buena la cumbita Tan chiquitita y como suena Con mi peladita yo quiero bailar La rica cumbita que te va a gustar Yo no quiero cumbia, tampoco cumbión Quiero la cumbita de mi corazón, cumbita Qué buena la cumbita, tan chiquitita y como suena la cumbita Qué buena la cumbita, tan chiquitita y como suena Con mi peladita yo quiero bailar La rica cumbita que te va a gustar Yo no quiero cumbia, tampoco cumbión Quiero la cumbita de mi corazón, cumbita Qué buena la cumbita, tan chiquitita y como suena la cumbita Que buena la cumbita, tan chiquitita y como suena Escucha esta cumbita, muy sabrosona Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Porque en el medio del baile, sin querer la pellizqué Porque en el medio del baile, sin querer la pellizqué No quería yo besarla, no quería enamorarla Pero estaba tan bonita que ahí nomás la pellizqué No quería yo besarla, no quería enamorarla Pero estaba tan bonita que ahí nomás la pellizqué Oh eh, oh eh, mi compañera se fue Oh eh, oh eh, sin mi gorda me quedé Oh eh, oh eh, papá tunga se me fue Oh eh, oh eh, muy solito me quedé Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Me quedé sin compañera, sin compañera quedé Porque en el medio del baile, sin querer la pellizqué Porque en el medio del baile, sin querer la pellizqué No quería yo besarla, no quería enamorarla Pero estaba tan bonita que ahí nomás la pellizqué Oh eh, oh eh, mi compañera se fue Oh eh, oh eh, sin mi gorda me quedé Oh eh, oh eh, papá tunga se me fue Oh eh, oh eh, y ahora con quién bailaré Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva El domingo voy a ver A mi equipo preferido Con bandera, gorra y pincha Y un pañuelo en la cabeza Me despido de mis padres De mi dulce enamorada Que en el estadio ya se escucha El delirio de la hinchada Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor El domingo voy a ver Con los muchachos de mi barrio Los colores más bonitos Y a gritar con la hinchada Y a gritar con la hinchada Y cuando pase por la iglesia Pediré lo que yo siento Por Dios y por mi equipo Que es un solo sentimiento Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor Corazón, corazón No me falles corazón Corazón, corazón No me falles corazón Que por el túnel ya lo veo Al equipo de mi amor Yo me subí a un cocotero Un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo Lo comencé a tironear Fue cuando un mono saldando Se puso a protestar Resulta que era su mona Lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Yo me subí a un cocotero Un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo Lo comencé a tironear Fue cuando un mono saltando Se puso a protestar Se puso a protestar Resulta que era su mona Lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco Era una mona, señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco 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 Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero En esta noche de amor Yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya Y tú me dirás que sí En esta noche de amor Yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya Y tú me dirás que sí Por eso quiero que esta noche Sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo Hasta amanecer Por eso quiero que esta noche Sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo Hasta amanecer Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero Quiero que bailemos juntos Yo quiero, yo quiero Y tenerte en mis brazos Yo quiero, yo quiero En esta noche de amor Yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya Y tú me dirás que sí En esta noche de amor Yo te quiero para mí Yo te diré vamos ya Y tú me dirás que sí Por eso quiero que esta noche Sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo Hasta amanecer Por eso quiero que esta noche Sin reproche me digas te quiero Que prefieres quedarte conmigo Hasta amanecer Y tú me digas te quiero Ven a bailar La fiesta ya empezó Te vas a divertir También serás feliz Ven a gozar Que esto es lo mejor Tienes que aprovechar La vida se nos va A divertirnos Con maravilla Formar la ronda Para bailar Darse un besito Un cariñito Y dar un grito De alegría Para el final Ven a bailar La fiesta ya empezó Te vas a divertir También serás feliz Ven a gozar Y esto es lo mejor Tienes que aprovechar La vida se nos va A divertirnos Con maravilla Formar la ronda Para bailar Darse un besito Un cariñito Y dar un grito De alegría Para el final Ven a bailar La fiesta ya empezó Te vas a divertir También serás feliz Ven a gozar Que esto es lo mejor Tienes que aprovechar La vida se nos va Tienes que認en Todo el São relied Con maravilla Mil dándoles Estadios Vamos a ver dürfen Poder 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 Gracias.